¡Ti Marte! Con mi guitarra en sol, mi mente ilusionada Se inspira esta canción que solo habla de ti ¿Hasta cuándo y cuánto voy a soportármelo? ¿Hasta cuándo y cuánto voy a estar sin tu calor? Con el deseo de amar, con el deseo de amar Me hace falta tu felicidad Sin ti a mi vida le falta el aire Sin tu compañía no sé vivir qué más me da Con el deseo de amar, con el deseo de amar Con mi guitarra en sol, mi mente ilusionada Se inspira esta canción que solo habla de ti ¿Hasta cuándo y cuánto este amor resistirá? ¿Hasta cuándo y cuánto he de vivir en soledad? Con el deseo de amar Con el deseo de amar, con el deseo de amar Me hace falta tu felicidad Sin ti a mi vida le falta el aire Sin tu compañía no sé vivir qué más me da Con el deseo de amar, con el deseo de amar Sin ti a mi vida le falta el aire Sin ti a mi vida le falta el aire Sin ti a mi vida le falta el aire Sin ti a mi vida le falta el aire Sin ti a mi vida le falta el aire No sé vivir qué más me da Con el deseo de amar, con el deseo de amar Oh, me hace falta tu felicidad Oh, baby, si tú no estás ya nada vale Si no estás conmigo, puedo morir en soledad Con el deseo de amar, con el deseo de amar Con el deseo de amar Con el deseo de amar